No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no, no te quieres enterar, no te quieres enterar Que te quiero de verdad, no, 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 no No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y me trajo feliz Y me trajo como tú Que te amo así Que te amo así Que te amo así Que te amo así Júntate una chica Una chica Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés Que te amo así Que la vida deja tu amor Una chica Una chica No te quieres enterar Júntate una chica Que te amo así Y me trajo como tú Y me trajo como tú Que te amo así 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 Júntate una chica Júntate una chica